En este momento nosotros vamos a conversar con Raúl Monegro, vocero del FALPO, Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, que está con nosotros aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a hablar con Raúl acerca de las exigencias de reivindicaciones y el tema obligado de toda la nación, sobre todo de grupos de presión como el FALPO, de la reforma policial. Esos dos temas vamos a tratar con Raúl Monegro este día. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? Buenos días, Raúl. Gracias a tenerte aquí. Sí, gracias. Francis Yengen. Estamos aquí presto para responderle y dialogar sobre la situación que vive nuestro país. ¿Cuáles son las reivindicaciones más perentorias de San Francisco de Macorís, de los barrios, de la zona que circunda el casco urbano y del mismo casco urbano también? ¿Por qué no? Adelante. Mira, San Francisco de Macorís viene padeciendo de demandas que diríamos nosotros que son simbólicas y ya parte de la cultura que no se ha materializado como la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco de Macorís-Río San Juan. El hospital se inició, pero tiene casi un año paralizado la avenida Circunvalación. Pero aquí hay una demanda que casi nadie la menciona ni le ponen atención y es una de las más prioritarias, el sistema cloacal. Es un problema de salud, de situaciones que se pueden presentar con el sistema cloacal que existe, que ya vivió su vida útil hace un gran tiempo y una gran parte con el crecimiento que tiene San Francisco de Macorís no tiene ese sistema. Pero también nosotros creemos que el puente de Uganda ha sido una necesidad y que incluso el expresidente Danilo Medina estuvo ahí hace unos cinco meses también vino una comisión del Senado encabezada por el senador de la provincia. Y solamente parece ser que cogen esa visita turística ante una situación de esos sectores que padecen a diario los que tienen que pasar de un lado a otro con el peligro que se presenta. O sea, hay demanda insatisfecha, muchas, y vemos como gobierno tras gobierno se comprometen, son promesas de campaña, pero después que llegan al poder se olvidan del pueblo de San Francisco de Macorís. Y eso trae como consecuencia que permanentemente haya movilizaciones y protestas en este pueblo porque es un pueblo beligerante, un pueblo que no lo vencen, que no se cansan, y que conoce su derecho y lo ejerce con la movilización y la protesta establecida en la Constitución. Me reintegro ahora, Raúl. No sé si hablaron de si tienen pauta de algún tipo de protesta. No, estamos iniciando. Ok, perfecto. Tienen pensado a propósito de estas reivindicaciones que se entiende que no han cumplido para San Francisco de Macorís, como por ejemplo el puente Ugamba. Ayer nos escribe a Hipólito y da pena que todavía esa comunidad no se haya podido resolver. ¿Qué tienen ustedes pautado hacer? Sí, decirle que no se me quedaba, sino que hablaba de las tradicionales demandas que tienen años. Y ustedes saben que recientemente, y nosotros lo tenemos como prioridad, se han sumado dos demandas que afectan a una gran parte de San Francisco de Macorís, y que es la estafa que se le ha hecho a un grupo, a una gran cantidad de franco macorizano, la compañía MUNED, y que el gobierno no ha querido presionar, no ha querido, no solo el que está, sino el pasado, no han querido actuar en consecuencia y utilizar la ley para que ese dinero sea devuelto a toda esa familia que han sido afectadas, y que hay muchas, que muchos que han muerto ya esperando que ese sustento salía de ese dinero que tenían ahorrado en esa compañía. Pero también ustedes saben que la naturaleza a veces es un poco cruel y cuando llueve la situación que se presenta en un grupo de municipios o de sectores que están a la orilla de Río Jaya, como el sector Santa Ana, La Manicera, Ugamba, y parte del 24 de abril. Esas son demandas que no esperan y que están ahí y que son demandas hasta de vida o muerte si no se solucionan rápido. Nosotros, toda esa demanda y toda esa situación nos lleva, vuelvo y repito, va a la redundancia, nos lleva al proceso de lucha permanente. Y hemos, en este año después de que inició, hemos hecho una serie de actividades y que continuamos el 14 de este mes, o sea, en la próxima semana vamos a hacer una gran concentración en el Parquecito Lomátria a las 5 de la tarde. Estamos viendo todas las posibilidades y las situaciones que hay aquí en San Francisco de Macorís, el país de inseguridad, de carestía de los artículos de primera necesidad, los combustibles, y cómo se disminuye el poder adquisitivo que tiene este pueblo, que ha entrado en una situación precaria y difícil en términos económicos y de subsistencia. A propósito de eso, Raúl, el presidente de la República ha solicitado 45 días más de emergencia, de estado de emergencia, el cual fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados. ¿Entiende usted que dentro de este proceso de emergencia que todavía vive la República Dominicana, es justo, es correcto solicitar obras? Mira, eso prácticamente tiene su beneficio para el gobierno, porque en términos de pueblo no se ha evidenciado. Nosotros entendemos que ese estado de emergencia que se ha decretado, o que lo aprobó la Cámara de Diputados, es una falla. Ya la gente no está respetando las medidas que se han tomado dentro del estado de emergencia por parte del gobierno. Ustedes ven cómo la semana pasada, cómo se llenaron las playas, cómo había fiestas, cómo la policía no tenía el control. Además, se presta mucho a la corrupción. En el estado de emergencia hay cosas que, como estamos en un estado de emergencia, se pueden hacer sin ir a licitación, sin ir a hacer los procesos protocolares que hay para construcción y cosas. Y eso, ustedes saben, los escándalos que vienen dándose desde el pasado gobierno, y que también en este gobierno no ha sido la excepción. O sea que creemos que ya no tiene o no surte ese efecto que en una primera etapa, cuando la pandemia inició y que vivió su máxima presión, podía surtir. O sea que es una falta, es una falla del gobierno. Bueno, y diríamos nosotros una forma de justificar cosas que no debieran ser y que son indebidas. Bien, mira, Raúl. Hemos visto, y lo digo para ver si hay una reflexión respecto a planes que se tienen por la entidad de desarrollo que se creó bajo la Ley de Desarrollo Nacional, y que ustedes son miembros como entidad, ¿verdad?, en los proyectos que se han presentado, que recoge cada una de esas obras, según vi lo que nos planteó aquí una ocasión el padre Isaac, ¿cómo que se llama la entidad? Consejo de Desarrollo Provincial. Ustedes han interactuado, pero he sentido una especie de distancia entre lo que se proyecta por la entidad y los grupos populares. Mira, Francis, déjame hacerte un recuento de esa situación del Consejo Provincial. Cuando se inició, eso tiene mucha vinculación con las Naciones Unidas y, o sea, eso es a nivel de América que existe en casi todos los países. Nosotros, la Unión de Junta de Vecinos y nosotros como FALPOS representando la parte social y popular de San Francisco Macorí, se nos invitó. Y cuando se estructuró, incluso si ustedes buscan los estatutos, en los estatutos está mi firma, está la firma de Odilí, que fuimos de los que creamos parte de la creación de esa entidad. Después, con el tiempo, y lamento decirlo, hay gente que no representan a nadie y están ahí en el Consejo Provincial que tú no sabes a qué institución, a qué sector pertenecen, porque están ahí, porque hay un grupo que se ha adueñado. Después lo diríamos. Nosotros tenemos mucho tiempo que no vamos. Llegó el tiempo y se han hecho, diríamos nosotros, muchas reuniones y actividades y nosotros como movimiento social no han aislado, ni siquiera nos invitan. ¿Cómo va a ser? Pues eso desdice del plan de desarrollo, porque lo que se procura es reducir la confrontación y ustedes son miembros. Y por eso es que me toma la atención. Estuvimos contacto a través de la compañera Odilí con uno de los representantes a nivel nacional de los que pertenecen a la ONU. Y no decía, y se lo dijo en una reunión a ellos ahí mismo cuando preguntó que dónde estábamos nosotros, los grupos sociales, y ellos le dijeron que como que nosotros no estábamos participando. Pero está en el documento. Él le dijo textualmente, según me dijo Odilí, que él habló con él, que eso no servía ni funcionaba si no estaba en la parte social. En ese sentido, él quedó de llamarnos porque quería reunirse, porque está interesado en que nosotros regresemos a formar parte de ese comité de ese comité provincial de desarrollo. Porque, como te dije, hay gente que no representan a nadie, que están ahí y no sé con qué interés o cuál es la intención. Nosotros nos interesa estar siempre donde esté el pueblo y estamos al lado del pueblo. O sea, no nos ha hecho falta ni estamos muy motivados por lo que te dije. Nosotros no somos Raúl Monedro como personas. Nosotros representamos una institución y donde vamos representamos la institución. Entonces, nosotros entendemos que ese espacio que existe debe ir representado por las instituciones y sectores de San Francisco de Macorís, no como personas, porque cuando van como personas tienden a pensar como personas y no como grupo, no como en bienestar de la colectividad. Sí, te entiendo. Pero no crees que esto podría causar, ya que ellos se erigen como entidad jurídicamente establecida, como los reclamantes genuinos de esa sobra que tú mismo mencionaste y que están contenidas ahí, o se dispersen los actores. Y ustedes, por su lado, un reclamo. Y ellos, por su lado, creo que debe haber una compresión. Mira, Francia y Carolina, el maestro y Yeye. La última reunión era como un taller que nosotros participamos. Y hubo un señor que tuvo una cachaza que estaba hablando de eso que son parte, diciendo que ya conseguimos el hospital de especialidades. A través de nosotros se va a hacer el hospital de especialidades. O sea, se atribuyó, se atribuyó algo. Nosotros no lo hacemos para que nos lo reconozcan. Lo hacemos porque somos solidarios, somos parte de este pueblo, queremos el progreso de este pueblo. Y no... Usted es sentado ahí. Sentado ahí. Lo escuché, yo lo escuché y dije, pero bueno. Y así son las cosas. Todas esas demandas para ellos presentarlas, la hablaron con nosotros y nos dijeron cuáles eran las prioridades. Y si tú ves, es el mismo pliego de demanda que ellos tienen ahora. Nosotros tenemos otra manera de acompañar al pueblo, de priorizar y saber cuál es la que más le conviene al pueblo. No la que más le conviene a algunos sectores de poder. O a Raúl Monegro. Sí, o a Raúl Monegro. Por eso tú ves que siempre estamos acompañando a los sectores, vamos a los sectores que son los que en realidad padecen la situación desastrosa que estamos viviendo por muchísimos factores. Podemos decir por la pandemia, por la improvisación del nuevo gobierno, por los artículos de primera necesidad. Pero siempre estamos al lado de los que no tienen voz, de los que más necesitan que lo ayude. Otra preguntita aquí para aprovecharte. Tú, la relación, ¿cómo percibes el ayuntamiento en la realización y concreción de un presupuesto participativo en el municipio? No obstante, sabemos que empezó en una etapa de pandemia, pero que ya hoy tenemos otra etapa. ¿Cómo el ayuntamiento lo percibe en el movimiento? Como desastroso. ¿Cómo va a ser? Nosotros... Desastroso, dice usted. Sí, una gestión desastrosa, con poca planificación. Ustedes ven como la... La verdad es la libertad. Además, yo quiero que ustedes me digan que ustedes... Y aquí se interactúa con los televidentes. ¿Cuáles obras se han iniciado y se han concluido de parte de este gobierno? Ya el gobierno municipal. Ya tiene un año. Ya tiene un año. Si ustedes recuerdan, ahora en 24 de abril... ¿Era en agosto que él iba a empezar? No, en abril, porque en abril cambió. No, pero que él dijo que era en agosto porque fue la pandemia... Pero está bien, está bien. Acuérdense. La pandemia no ha reducido en ningún ámbito el presupuesto del ayuntamiento y lo que percibe. O sea, puede ser que los impuestos municipales hayan bajado, pero los impuestos municipales no son... Es un complemento. Es un complemento, no es la gran parte para hacer cosas. Raúl, entiéndeme, lo que pasó fue que la alcaldía dijo que era después de las elecciones. Primero había que esperar que pasara la cuarentena, luego las elecciones para ello empezar a trabajar. Y después de agosto... Y ahora hay que esperar que... Que pase la semana santa. La segunda dosis. La segunda dosis. Porque se vacuna en todos los dominicanos. Bueno. Bueno, pero mira... A mí me ha preocupado una obra que creí que se había realizado que es en la Avenida Libertad y vi... Y yo tengo que preguntarle a ustedes, ¿esa obra estaba consignada y se están cumpliendo en la Avenida Libertad? estaban consignadas y lo informe que nosotros tenemos es que... Que lo que... Habían ganado esa obra en el concurso que hizo la pasada gestión ya no son ellos que la están haciendo. Que la está haciendo una persona o un ingeniero muy vinculado a la... a la gestión del ayuntamiento actual. Ahora, nosotros no vamos... Pero si había consignación ahí, debieron hacer una nueva licitación. Hacer una nueva licitación. Ahora, nosotros estamos investigando qué pasó, por qué se la adjudican a esa persona que... es muy allegado y es parte de partido de gobierno o de gobierno municipal de lo que están dirigiendo. Y nosotros no queremos caer en especulación y vamos a investigar y en algún momento vamos a denunciar qué, qué, por qué se le... sin volver a hacer concurso. ¿Cuál es la información pública? Mira, el Consejo... Oiga, el Consejo Económico y Social tiene ribetes constitucionales, el artículo 251, creado por la Constitución y por la ley, primero por un decreto del 2009 del presidente del presidente Lionel Fernández Lionel Fernández que tuvo muy ligado al tema de desarrollo y luego incluido en la reforma constitucional. El Consejo está conformado no solamente por instituciones públicas sino también por la sociedad civil porque es un ente consultivo del poder ejecutivo. Entonces, que no esté el falpo o que no esté la unión o que ellos... Pero espérate, que se pongan de acuerdo y designen un representante pero tienen que estar obligatoriamente. Ahora, que estén ahí, lamentable que Raúl no quiera decirlo, pero que estén ahí gente que no representen a nada o a nadie si es cierto lo que dice Raúl, si es correcto lo que él dice, pues indudablemente que es una violación no solamente a la Constitución y al criterio que le dio origen a esta institución, al Consejo, sino también es una violación a la ley que crea el Consejo. Estoy de acuerdo, o sea que por ese lado ustedes pueden reclamar la presencia en el Consejo Económico y Social. Y creo que eso ayudaría a potencializar el reclamo. Atención, Isaac, Isaac, atención, se está planteando este tema con relación al Consejo Económico y Social. Es bueno que lo aclare porque tú eres una persona que ha sido siempre transparente y muy interesada en que las cosas se hagan correctamente. Atención, padre Isaac, te dejo. Vamos a invitar al programa el padre Isaac. Muchas gracias, Raúl. Cómo no, Raúl, cualquier cosa al final, aunque el chambo está haciendo más señas que el trabajo. Hay huelga prontamente en la zona. señores, el proceso y la circunstancia determinan si se llama huelga. Gracias, ahora es más fácil de la huelga. Gracias, Raúl, muchas gracias, Raúl Monegro, vocero del Falco, en San Francisco de Macoriza. Ellos ni pensando en huelga estaba y tú estás hablando que llaman vocero de guerra. porque ahora es más fácil, ahora es más fácil la huelga. La actividad que tiene en el parquecito. El 14 de este mes, a las 5 de la tarde. 14.